Y bueno, estamos aquí reunidos para presentar nuestros nuevos fanzines en esta feria Relámpago del Proyecto Planetario. Bueno, esta no era prevista. Ya, yo para esta feria había preparado dos fanzines, uno salió esta semana y el otro salió la semana pasada. El que saqué hace dos semanas fue este de acá que se llama Mataminas. Y este, son una serie de ilustraciones sobre un asesino en serie que con la ayuda de su perro, le voy a a un juez. Entonces, la historia es simplemente así. O sea, son ilustraciones de temática gore, bien sangrientas, con torturas, cortes. Y bueno, todo está indexado como en el lugar donde se realizaron los hechos, ¿no? Como si fuera una casa, acá hay la operación, tiene como el nombre de garaje, habitación, jardín 1, 2, 3, donde fueron enterradas. Y... Cada vez se limpia, con dos cuchillos, ¿no? Pero no. Acá hay como una pequeña nota. Este... Cada vez con dos cuchillos, no sé. Como parte de los materiales que usó para sus torturas, ¿no? Y... Nada bueno. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, y bueno, es una cortada provisoria, pero es... Bueno, son dos manos de las víctimas enterradas. Y... Bueno, no era previsto, pero como fue todo bien relámpago, este... Como la feria, este... Claro, fue lo primero que se me ocurrió, este... Ponerle como a un modo de... Como para que acompañe la temática. Pero estaba preparando otras versiones, o sea, como una versión especial, que es de diez números. Este... Que iba a ser como un box donde venían las ilustraciones en formato A4, tres ilustraciones. Y, este... Estaba preparando como una caja intervenida, ¿no? Una forma de ataúd, o un pan de oro, no sé qué o sea. Pero, bueno, eso saldrá como de acá a dos semanas. O sea, como éste termina. Y el otro, este... Es este de acá, se llama Nigrum Feline. Que es más, este... Es un fanzine... Tipo... Es un fanzine conmemorativo. Es un... Bien personal, porque... Son ilustraciones... Que hice sobre un gato que tuve, el primer gato que tuve. Que se llamaba Botas. Y, este... La mayoría de las ilustraciones... Las hice en el 2011, cuando recién empezó a usar pinta china. Menos las del medio, que son ilustraciones recientes. La página central está esta de acá. Y este... Bueno, como murió muy prematuramente... Este... De alguna manera se latría. Y... Siempre me había rondado... Siempre me había rondado la idea de hacer el fanzine. Pero no... No pudiera grabarlo bien. Entonces... Me costaba un poco, este... Ordenarlo. Ordenar las imágenes. Pero ya, este... De resolver así. Por historiamente. Por historiamente. Porque también pensaba... Y pienso, este... Sacar una edición más formal. Eh... Porque la mayoría de las ilustraciones son en formato a tres. Entonces, se pensaba... Em... Em... Pensaba... Hacer como una confección... A modo de forma de... De... La cajita fuera en forma de gato. ¿Por qué? Una cosa así. No, de... O sea... De la figura del gato. Y que tuviera como... Este... Algo que emular el pelaje del gato, ¿no? ¿Qué tipo de franera? No sé. Claro, un material que emulara la... Claro, el peluche. Pero sí que emulara el pelo del gato. Y este... O sea... Sacar sólo diez números como especiales. Como para... Como para hacerlo más... Más íntimo. Más de lo que pueda ser. Dale. Y eso debe ser todo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Ya. Nosotros como Fossi. Hemos sacado un nuevo fanzine. En formato pequeño. O sea... No tan pequeño. Pero... Igual es. Una cinco. Aplausos. Aplausos. Es un manual para no morir de hambre. De hecho... Pensamos sacar más cerca de... Este tipo de... Cosas para... Sobrevivir con poco dinero. Eh... Son cinco recetas. Es un recetario. Son cinco recetas... Eh... De... Comida. Para... Que... ¿No? ¿No? Sí, pero... O sea... Todo... El costo total es... Casi todas las recetas... Bueno, todas las recetas es menor de cinco soles. Y... Aproximadamente pueden comer dos personas... Hasta... So... Y bien. O sea, hasta tres, así. Eh... Almuerzo y cena. Sí. Almuerzo y cena. Es aplicado en la vida diaria porque todos los días comemos eso. Y... Bueno, o sea... Se ven recetas fáciles con cosas que se pueden... Comprar en la tienda porque en realidad es como que comprar a la tienda o en el mercado. Eh... No tienen carne. Y no es porque seamos vegetarianos. No... No me gusta el rótulo de vegetarianos, pero... Tratando de comer lo menos posible carne en casa. Uno puede el olor. O sea... No tenemos refri y huele feo. No es una carne. Y vos es que... Un tiempo sí fui vegetarianos. Pero... Deje de comer porque... Nosotros son familias y eso. Pero... En casa... Nos vivimos. No comemos carne. No sé si nada. Lo suplía. Podemos comer carne en otro lado. Quizás. Pero en casa... No. Y bueno... Tiene... Una vez soya, las cosas... O lo demás verduras que puede ser como en salsas. Sí. O sea, son como... Y también... Cosas que se pueden hacer sin mucho... Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho... Una pizza sin horno. Que lo ponen en la sartén. Hacen la masita. Que es cariña. Agua y aceite. Que salen como unos 250. Así. La pasta de tomate. Este... Queso. El queso fresco también sirve. Y lo ponen en una sartén. Lo ponen lentito. Y van cociendo, cociendo. O hinchando. Son unos 5 minutos. 5. 5 o 6 minutos y lo hacen. Y en realidad también lo pueden hacer en olla a rocero. Porque nosotros somos... Cuando tenemos cocina de gas. Somos... Dos aroseras. En mi caso. Sí. Sí. Eh... Pero también quería hablar sobre lo que... Eh... 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 Los precios que aparecen aquí son más que todo de mercado o de tienda, bodega. Eh... Obviamente en los supermercados cuesta mucho más caro un kilo de, no sé, papa o tomates, etc. Y... Y... Bueno... Comprarle a... Eh... Los proveedores es... Mucho mejor para ellos. Es un trato más directo y... De esa manera no estás dándole tanto dinero a las corporaciones que... Bueno... Nos sacan la vuelta en todo el tiempo. No. 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 Aplausos. 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 que es dibujarlo uno con una amiga. Yo la dibujaba y ella me gustó. Entonces, nació de ahí, ella me dijo, oye, quiero hacer un pancín, de una vez yo no sabía que era un pancín, así que dije, ya. Puede tener que ver con ilustración. Lo que hicimos fue llamar a invitar a gente que sabíamos que ilustraba un poco, más o menos, o pintores. Y dividimos una canción de 18.000 minutos de Cat Power, una bonita cantante, una bonita cantante, que se llamaba Wilty Little Winter, es la canción. Esta canción de 18 minutos tiene que tener un montón de párrafos, como 35. Vivimos los 35 entre los 5, quedan 7 por persona. Y de eso cada uno hizo 4 ilustraciones, ¿no? Entonces, si ustedes ven el pancín, sí, tiene, o sea, todo es una referencia a la canción, pero también acá estilo de ilustrador, pintor, o quien haya tocado, ¿no? Acá artista. Está mi profesor, está un amigo de mi profesor, está mi amiga que no ha podido venir, pero porque está en Argentina, y estudia diseño. Este es el banco de profesor. Ah, esta tres. Esa justo es mi ilustración. No, esta de la derecha. Luego la que anterior. Esta también, que habla de un alma convertida, porque es un misterio de amor, ¿en verdad? Y la anterior a eso también, que es de ella que aún no se encuentra a sí misma, está partida en dos, y ahí se está partida. Y cada uno ya le da la adaptación que quería a su hijo. Y ya lo que queremos hacer con este pancín es siempre tratar de invitar nuevos artistas, así no participaremos, sea Susan, como es la próxima edición, o yo, y seguir avanzando, ¿no? No solo artistas nacionales, sino también internacionales, ¿no? Sí, lo hemos impreso en cuché, que es una calidad bonita, porque no queríamos perder tampoco el color ni la definición. Y bueno, eso, ¿no? Este, también a varios artistas que he conocido acá, quisiera invitar porque ya para próximos números, ¿no? Hay próximos, siempre basados en un tema distrito. Ah, ya. Este, pueden contactarnos en la página de Facebook, que también es SomeShit, SomeShotFancy. Por ahí tengo stickers. Bueno, pueden entrar a la página. Y esperarse de todo. Está la versión digital de este, también el 20, sacamos la segunda edición y... Bueno, eso es todo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.